Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo yo mis cosas de alienada oprimida, viendo a ver si sale más información acerca del guión filtrado este de la serie live action de las supernenas. Porque la verdad es que de no ser un fake esta noticia, estaríamos ante la mayor aberración progreja más perpetrada. Pétalo interrumpiendo a Cactus en una maratón de c***o y amenazándola con subir sus fotos de c***o desenfrenado, drogas y alcohol. Burbuja diciendo que quiere ser una p***a de lujo. No lo sé Rick, pero parece falso. Sea como sea, el director de Cartoon Network ya ha dicho que volverán a repetir el piloto, pues no es del todo bueno para su emisión. Esperemos que así sea y que este guión sea realmente un fake. Pues una cosa es centrar la historia en las supernenas en sus 20 años, y otra muy distinta es convertir a nuestras queridas y carismáticas heroínas infantiles en unas frívolas depravadas que banalizan con las sustancias y con el sexo. No sé, vamos, digo yo. Por cierto, si queréis un vídeo sobre este supuesto guión filtrado, dejádmelo aquí abajo en los comentarios. Pues resulta que hace pocos días estrenó otro live action, como todos sabréis. Se trata de la historia de la villana Cruella de Bill de Disney. Y es que es una cosa bastante curiosa, porque uno de los primeros live action que recuerdo es precisamente el de 101 Dálmatas, Más vivos que nunca, con la maravillosa Glenn Close como Cruella de Bill en 1996. Como vemos, el tema de los live action, aunque esté en auge ahora, lleva bastante tiempo practicándose. El caso es que esta película recién estrenada es bastante interesante para comentar por varias razones que iremos viendo. Intentaré no haceros demasiados spoilers con esta review, así que en principio podéis estar más o menos tranquilos. ¡Adelante con la intro! Bueno, para que nos pongamos en contexto. Cruella es una película de Disney, estrenada este mismo año 2021 y dirigida por Craig Gillespie, director, entre otras pelis, de Joe Tonja, con Margot Robbie como la patinadora Tonja Harding, y que ganó bastantes premios, o de la serie de televisión ganadora de dos semis en 2009 y United States of Tara. Cruella, una comedia de criminales, también está dentro del mundo de los live action de Disney, en concreto de aquellos que hablan de los villanos como la peli de Maléfica. Cruella está interpretada por Emma Stone, que la habréis visto en pelis como Bienvenidos a Zombieland, La La Land o The Amazing Spider-Man. Como antagonista de la historia tenemos a Emma Thompson, haciendo un espléndido papel de villana. ¿Puede existir alguien más malvado que Maléfica? Sí, la varonesa Von Hellman. A Emma Thompson la conoceréis de papeles como la gente O en Men in Black 3, o interpretando a la escritora de Mary Poppins P.L. Travers en Saving Mr. Banks, además de haberle puesto la voz a la reina Eleanor en Brave. El secuaz de Cruella, Jasper, está interpretado por Joel Fry, que le vimos en la cuarta temporada de Juego de Tronos como Hisdar So Lorak, el segundo marido de Daenerys. Como curiosidad adicional, y antes de meternos de lleno en la peli, comentar que uno de los rasgos más identificativos de la villana que nos ocupa ha sido eliminado de la imagen final. ¿Cuál es? Pues ni más ni menos que la elegante boquilla que usaba Cruella de Bill, y con la que intoxicaba el ambiente con ese denso humo verde que lo inundaba todo. Fijaos si es importante este detalle que no sale en la peli, que la versión de Cruella de Glenn Close sí que la usaba, porque es un rasgo que define perfectamente el carácter malvado y tóxico de la villana. Y es que Disney, tan pronto como en el año 2007, fue la primera productora en eliminar los cigarrillos de sus películas con la excusa de no fomentar el tabaquismo. Y es una pena, porque el tabaco es lo que hace ver a los villanos de Disney como seres viles y malvados. Vimos a Hades fumando puros en Hércules, a Garfio hacer lo propio en Peter Pan, o al criminal Bill Sykes en Oliver y su pandilla. La propia Emma Stone declaró lo siguiente al respecto en una entrevista para The New York Times. No está permitido en 2021, no se nos permite fumar en pantalla en una película de Disney. Fue difícil no tener la boquilla, estaba muy ilusionada porque me rodease esa gran nube de humo verde, pero no fue posible. No quiero fomentar el tabaquismo, pero tampoco tengo intención de promover despellejar cachorritos. Ay, el buenismo de Disney, ¿qué me vas a contar? La película de Cruella nos cuenta la historia de la pequeña Estela, una niña que habiendo nacido con la mitad de su cabello negro y la otra mitad blanca, no hace sino meterse en líos en el cole. Sufre bullying por su pelo raro, pero lejos de victimizarse, se convierte en una niña vengativa y cruel y se defiende con vehemencia. Después de que tenga que huir por una serie de acontecimientos, que no os voy a contar para no espoilearos, se queda huérfana y se vuelve una vagabunda. Conoce entonces a Jasper y a Horace, que siendo niños la acogen y comienzan entre los tres una carrera de rateros, en donde Cruella desarrolla su talento como diseñadora de moda, confeccionando los disfraces que utilizan en sus golpes. Ese talento la lleva a trabajar para la baronesa, que es la mayor diseñadora de moda de Londres, y la dueña de un emporio textil. Estela descubre un secreto de la baronesa, que hará que se vuelva contra ella, sacando su personalidad de Cruella a relucir, y compitiendo con ella, eclipsando cada gala de presentación de la baronesa, con una serie de performance y desfiles estrafalarios y vanguardistas, que ponen a nuestra protagonista en el punto de mira de los críticos de moda. Por último, Cruella, que ya no puede evitar comportarse como una villana, acaba por descubrir la historia completa de la baronesa, y el lazo que las une a ambas. Y bueno, el final ya os lo dejo para que lo veáis vosotros. Lo que más me ha gustado de la película, es la impecable actuación de Emma Thompson. De verdad que es que es una joya. Como dije al principio, ¿se os ocurre a alguien más malvada que Cruella de Bill? Bueno, ejemplos de villanos tremendamente crueles y despiadados, conocemos bastantes en Disney. Tenemos a la ambiciosa y tremendamente codiciosa bruja Úrsula, que es capaz de engañar a los incautos que caen en sus redes, quitarles de todo lo que tienen para apoderarse de ellos y convertirlos en algas. También tenemos a Lady Tremaine, la madrastra de Cenicienta, que junto a sus hijas Anastasia y Drizella, es capaz de despojar a la pobre Cenicienta de todas sus posesiones legadas por su padre, y convertirla en la criada de la casa mediante la manipulación desde su más tierna infancia. Por cierto, me hace mucha gracia como las feministas siempre atacan a los cuentos de Disney con que si el príncipe tiene que salvar a la princesa, pero nunca dicen nada de que quien somete a Cenicienta a toda clase de humillaciones son mujeres. Pero bueno, en fin, la hipocondría. Tenemos también a Clayton, el cazarrecompensas despiadado de Tarzán, que pretende hacerse con todos los ejemplares de gorilas de la selva para traficar con ellos, o a la que, para mí hasta ahora, ha sido la mejor y más brutal villana de Disney, Madre Gothel, que por pura vanidad es capaz de secuestrar a una niña, encerrarla, y ocultarla de todo el mundo, y encima, hacerle creer que es su madre, creando en la pobre Rapunzel un tremendo síndrome de dependencia, y manipulándola para que crea que sin ella no sabría hacer nada. Hasta que Vic Ruella no me había encontrado a una villana capaz de hacer cosas peores que Madre Gothel. La varonesa, en principio, se nos presenta como alguien altivo, con poder ilimitado, que trata a todo el mundo como si fueran ratas, solo se escucha y se quiere a sí misma, no tiene palabras buenas para nadie, y Estela, además, la admira. Pero en principio es más un papel cómico, rozando el humor negro. Tengo que decir que me hacen mucha gracia este tipo de personajes que tratan mal a los demás, pero con altanería y mucha gracia. El caso es que lo que en principio parece una actitud cómica, una actitud altanera y soberbia, poco a poco se va convirtiendo en una auténtica psicópata, que no solo se recrea con el sufrimiento ajeno, sino también con la muerte. Es un personaje que va escalando, y revelándose como una persona peligrosa, que tiene comprada a media ciudad, y que se cree completamente impune ante todo. Es por todo esto, que si hay algo que me ha gustado de la película, es la construcción de este personaje. Sus diálogos son los mejores, y es una muy buena forma de contraponer la escasa bondad que tiene Cruella, con alguien que al menos en principio, es bastante peor que ella. Otra cosa buena que tiene la película, es la ambientación en ese Londres Underground de los 70, donde estaban haciendo el punk. Ese ambiente de outsider, que ocupan una casa para ponerse a desarrollar su creatividad, mientras realizan actividades criminales, me recordó bastante a la comedia negra de John Waters del año 2000, Cecil B. Demented, protagonizada por Stephen Dorff y Melanie Griffith, en la que un grupo de cineastas alternativos y frikis, deciden secuestrar a una actriz del establishment de Hollywood, y obligarla a protagonizar una película independiente, que además es una crítica al cine de Hollywood. El entorno donde desarrollan su proyecto, además de ser su guarida del crimen, donde ocultan los botines de los atracos que hacen, para poder financiar su peli, es una nave similar a la que en la película de Cruella, utilizan ella y sus secuaces, para planear sus golpes, además de para desarrollar, las colecciones de moda de la protagonista, sumergiéndolos en un ambiente tan peligroso, como creativo e innovador. Y aquí, llegamos al punto fuerte de la película, el vestuario. Y es que, tanto los modelos que presenta la varonesa de alta costura, como el aire fresco y punk, que Cruella imprime en su marca, son deliciosamente originales e imaginativos. Esta película tiene en este sentido un 10. Si te gusta la moda, la confección de una manera artística, esta es tu película. Y es que, para crear el vestuario de Cruella, han contado con la ganadora del Oscar, por el vestuario de la película de Mad Max, Fury Road, Jenny Vivant. La mezcla del estilo punk para Cruella, y el glam para la varonesa, hace que sea una auténtica delicia, si te gusta el diseño. Y también quería remarcar, como un hecho muy positivo de la película, la relación de Cruella, con sus secuaces Horace y Jasper. En un principio, cuando son niños, los tres funcionan como una familia, cuidándose y pensando los unos en los otros. Jasper, de hecho, es el que consigue un trabajo para Cruella, en ese momento Estela, en una conocida marca de moda. Es cuando Estela deja atrás su humanidad, y va degenerando en Cruella, cuando empieza a tratar a Jasper y Horace, como si fueran sus subordinados. Jasper, incluso se preocupa por eso, y le dice en varias ocasiones, que no les trate así. Ella va minando la autoestima, de los que hasta entonces, eran sus compañeros, menospreciándoles e insultándoles. En un momento dado, Jasper, harto de los menosprecios, de la que hasta entonces era su amiga, le dice a Cruella, que no quiere que la trate así. Y ella le responde, pues entonces, vete. Y él cambia su expresión, y se da cuenta, que no tiene ningún sitio al que ir. Con tristeza, mira al infinito, y se da cuenta en ese momento, que no es absolutamente nadie sin Cruella. Una muy buena forma de mostrarnos, como Jasper, entiende que tiene que asumir, su rol de secuad subordinado, a una peligrosa criminal. Y esto, enlaza perfectamente, con la película clásica de Disney, en la que Cruella trata como basura a Horace y a Jasper. Es una pena, que un desarrollo de los personajes tan bueno, consecuente y lógico, no se repita con Anita y Roger. Y es que, precisamente, una de las características en las que la peli falla de lleno, es en la inclusión forzada. Pues habiendo personajes nuevos, creados únicamente para la película, como la propia varonesa, o bueno, el chico gay que ayuda a Cruella con sus diseños alternativos y vanguardistas, o el primer jefe de Cruella, han decidido, que la inclusión de diversidad, estaría mucho mejor representada, en los dos personajes icónicos y protagonistas de la película original, Anita y Roger Darling. Los dueños originales de los 101 Dálmatas se han llevado en la cuota racial, y este, en mi opinión, es uno de los mayores fallos de la película, porque Cruella está pensada como una precuela, como la historia que precede a la original de Disney, y no han dudado ni un minuto en cambiar a los protagonistas de la versión clásica, pudiendo haber introducido personajes nuevos del color que les dé la gana. No, han tenido que cumplir la cuota con los protagonistas de la película original, precisamente. Y el otro error de la película, y para mí el más grave, adelanto que esto es un super spoiler, adelanta hasta aquí para ver la conclusión, es que es precisamente Cruella la que les regala a Anita y a Roger a dos cachorros de Dálmata que son hermanos. Ahora resulta que Pongo y Perdi pertenecen a una misma camada, y esto os puede parecer una tontería, pero habida cuenta de que Cruella es una precuela de 101 dálmatas, y en la película original los perritos están humanizados y hablan, es cuanto menos perturbador descubrir que los enamoradísimos Pongo y Perdi son ahora dos cachorros que pertenecen a la misma camada. Por lo menos, en mi opinión, esto ha sido un patinazo absoluto y totalmente innecesario. En conclusión, a grandes rasgos, Cruella es una buena película, tiene un guión consistente y divertido, y las actuaciones de la dos en más son impecables. No encontrarás en esta película feminismo recalcitrante, ni tampoco mensajes moralizantes. No nos muestra Cruella como una víctima que es mala porque el mundo la hizo así, sino que ella es la que decide ser malvada pudiendo elegir hacer el bien. Sus puntos fuertes son las actuaciones, cómo va degenerando la relación entre los personajes, y sobre todo la escenografía, la fotografía y el vestuario. En lo que coge hay mucho, además de lo que os conté antes de Pongo y Perdi, es en el tema de la inclusión forzada con los personajes de Anita y Roger, que se percibe como algo artificial y totalmente introducido para agradar y complacer a los ofendiditos de siempre. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!